Bueno, y tenemos más información de lo que está generándose también en el área de Misco. Pablo Morales nos da a conocer como turista de Rappó en sección de Colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Mencionaban hace algún momento pues el suelo un poco resbaladizo precisamente por esta llovizna. En algunos puntos tal vez está más fuerte, en otros pues es solamente este chipichipi o esta pequeña llovizna. De una u otra forma pues también está provocando que el suelo esté resbaloso, Heidi. Por supuesto, vean ustedes las imágenes que nos llegan de las cámaras de Emixtra que pues indican como pues este motorista de Rappó, si se ve el asfalto mojado, el pavimento jabonoso y pues si va a una alta velocidad y se le cruza de repente un vehículo o alguna persona o incluso alguno de estos perros callejeros, pues obviamente no va a poder tener la manipulación apropiada de este vehículo y así es como pues de Rappó. Vea usted las imágenes, él está tirado allí en el suelo y bueno, es información que nos llega de este Misco.